Esta es la canción de los colores, así que vamos, cantemos. Blanco, 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 soy el blanco, 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 soy el blanco, 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 soy el blanco. Somos los colores del arco iris, estamos por todos lados. Somos los colores del arco iris, te enseñamos por qué nos importas. Verde, 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 soy el verde, 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 soy el verde, 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 soy el verde. Gris, 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 soy el gris, 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 soy el gris, 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 soy el gris. Azul, 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 soy el azul, azul, azul Soy el azul, 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 soy el azul Somos los colores del arco iris Estamos por todos lados Somos los colores del arco iris Te enseñamos por qué nos importas Negro, 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 soy el negro Naranja, 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 soy el naranja Naranja, 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 soy el naranja Rosa, 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 soy el rosa, rosa, rosa Soy el rosa, 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 soy el rosa Somos los colores del arco iris Estamos por todos lados Somos los colores del arco iris Te enseñamos por qué nos importa Morado, 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 soy el morado Amarillo, 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 soy el amarillo Somos los colores del arco iris, estamos por todos lados Somos los colores del arco iris, te enseñamos por qué nos importas Somos los colores del arco iris, estamos por todos lados Somos los colores del arco iris Te enseñamos por qué nos importa Gracias por unirte a nosotros Vuelve otra vez Y canta la canción de los colores ¡Suscríbete al canal!